muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal de youtube hoy vamos con la review de unos micrófonos inalámbricos que os pueden venir genial a muchos de vosotros para multitud de situaciones no sólo para lo obvio de grabar pues vídeo con vuestra cámara de fotos o de vídeo en exteriores y tener un buen audio sino también por ejemplo para algo que cada vez es más habitual hacer directos con el teléfono móvil en exteriores y tener un buen audio aunque haya viento incluso poder hablar dos personas a la vez y hacer una entrevista cada uno con su propio emisor tener también la posibilidad de utilizar esta configuración en una cámara de acción o incluso yo que sé si estáis en casa y tampoco contáis con un micrófono como éste de condensador o un dinámico pues tener una solución que os valga para todo eso y funcione bien y de forma cómoda así que todo eso lo vamos a ver en esta review y además vais a ver test de todas estas configuraciones que os he comentado en casa con un emisor con dos moviéndome por la casa en exteriores con la cámara con la insta con el móvil con mi poco phone todo eso lo vais a ver de este vídeo que es largo va a ser largo pero que de verdad si os interesa y os debería interesar si tenéis cualquier tipo de gusto por el vídeo tener y ver cómo funcionan estos micrófonos en primer lugar muchas gracias a la compañía holly land que es bueno pues con la cual hago en colaboración este vídeo este vídeo está hecho en colaboración con holly land ojo no me pagan nada me han mandado este set de micrófonos pero mis opiniones son como siempre libres sinceras y honestas y vais a ver los test por vosotros mismos sin ningún tipo de censura el audio sin ningún tipo de edición y vais a poder sacar vuestros propios pros y contras y ver si coinciden con los míos decide aparte que holly land me ofreció en primer lugar algo bastante más caro porque holly land es una compañía que está especializada en lo que son transmisores de vídeo inalámbricos en monitores para monitorizar el vídeo pero bueno me ofrecieron los más 400 que valen 800 pavos pero dije oye aunque es bastante más caro que esto a mí realmente no me gusta hacer reviews de cosas de las cuales no entiendo y que yo creo que si hago una reviews porque es algo que a mí me interesa y que yo voy a utilizar y yo bueno pues si es algo que yo no voy a utilizar o que a vosotros creo que no os va a interesar a muchos bueno pues declino la oferta y en este caso al final bueno pues decidí tirar a estos micrófonos porque de verdad son interesantes y me vais a ver utilizarlos en todas mis grabaciones en exteriores a partir de ahora este tipo de micrófonos inalámbricos además ahora los veremos que hay dentro sus características y todo son ideales porque hay otras posibilidades de grabar audio por ejemplo yo tengo una grabadora la típica zoom bueno está genial esto con un buen lavalier suena de maravilla y te puedes ir incluso más lejos que un alcance de estos te puedes ir a un kilómetro pero bueno al final luego lo que tienes que hacer es sincronizar el audio de esto con la cámara y no siempre es fácil como ya viento a veces hay problemas bueno no siempre es sencillo y a veces a mí me ha pasado muchas veces se me ha desconectado el lavalier de la grabadora y problemón también están los micrófonos de cañón tengo también uno de este tipo y me encanta de hecho el típico road este el vídeo mic pro pero este implica que estés mirando hacia la cámara y que estés cerca como te alejes adiós porque el vídeo empieza a desvanecerse así que bueno está muy bien y yo de hecho me lo voy a llevar siempre en la mochila porque yo que sé si me quedo en esto sin batería o se estropea algo pierdo cualquier cosa que soy muy tendente a ello bueno pues tengo esta tengo el seguro de que voy a poder grabar audio también vale así que bueno lo primero pasamos a ver las características los micrófonos vienen en esta cajita vale en esta cajita de holy land y dentro de la caja tenemos el estuche principal que ahora lo abriremos que tiene el receptor y los dos emisores y una pequeña caja de cartón en la cual están bueno pues los accesorios que necesitamos en concreto hay dos peluches como estos dos gatos muertos ojo que tienen un pivote aquí que luego comentaré que esto es una maravilla importantísimo y no lo tienen otros micrófonos de este tipo y están los cables necesarios bueno pues para conectar el receptor a la cámara móvil o también a la cámara perdón o incluso un móvil o una tablet ojo si vais a conectar el receptor para grabar audio con una cámara de fotos pues necesitaréis el cable que tiene tanto bueno en los dos extremos tiene bueno pues esta conexión la de los dos anillos negros pero si vais a conectar el receptor para transmitir con una tablet o con un con un teléfono móvil como hice yo ahora vais a ver una prueba necesitaréis utilizar este otro cable que también viene que es un adaptador trs trs bueno pues el cable gris el conector gris el que tiene tres anillos negros este es el que tendréis que introducir en vuestra tablet o en vuestro teléfono para que funcione correctamente el sonido vale bueno pues también vienen por supuesto junto a los propios emisores porque dentro de la caja esto está pensado yo lo voy a utilizar así de hecho con estos estas petaquitas como micrófono también vale como lo que es lo que va a recoger el sonido y transmitirlo al receptor pero también vienen para los que prefieren o pueden preferir en algún momento utilizar un lavalier y no tienen el típico micrófono de solapa también trae dos micrófonos de solapa para poder meterlos en la petaquita bueno y si preferís hacerlo así pues también tenéis la opción vale así que por supuesto así los micrófonos de solapa que vienen podéis utilizar si queréis si tenéis yo que sé otro lavalier otro micrófono de solapa muy caro que tengáis por ahí en casa pues podéis utilizarlo con estas petacas vale simplemente bueno pues que si no tenéis ninguno pues aquí también nos vienen dos de regalo son micrófonos inalámbricos de muy baja latencia aunque la latencia es algo que yo no puedo medir no tengo forma técnica pero bueno me lo creo y en principio yo la verdad es que notado que van bien pero bueno no tengo forma de medir los milisegundos de la latencia son pequeñísimos súper ligeros sorprenden lo pequeños que son es que fijaos la diferencia con la mano es que son enanos ojo porque que sean tan pequeños también tiene un inconveniente luego que ahora lo comentaré y es que al ser tan pequeños la pinza también es pequeñita y eso hace que a veces al tener corto recorrido la pinza esto pueda tender a cabecear un poco hay que ponérselo de tal forma que veamos que mira el micrófono que mira bien para arriba porque si cabecea así no vale el sonido quedaría peor recogido vale así que con cuidado con eso el alcance declarado es de 100 metros aunque ojo no olvidemos que estos alcances como las duraciones de las baterías de los móviles y todo son condiciones ideales que nos dan los fabricantes luego veremos ese alcance cómo es cómo funciona y bajo qué circunstancias vale porque los alcances como las duraciones de la batería siempre con pinzas vienen presentados ya lo he dicho en esta cajita esta cajita es una virguería esto es una maravilla esto otros micrófonos inalámbricos que hay en el mercado no 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 cuentan no todos cuentan con esto vale y está genial esta caja es aparte su propio estuche de carga es decir como los airpods que se llevan ahora todos los micrófonos y no perdón auriculares inalámbricos que se meten en una cajita y la cajita los va cargando pues esto es lo mismo esta cajita tiene un puerto usbc y una vez que se carga bueno pues la cajita provee carga a su vez al receptor y a los dos emisores que están aquí dentro vale en concreto las cargas y las duraciones y la autonomía que tienen todo este conjunto bueno lo que es la caja se carga en dos horas y media teóricamente y puede proveer hasta dos veces y media de carga tanto al receptor como a los dos emisores vale los emisores por su parte cada uno de ellos puede durar hasta cuatro horas y media es su autonomía y se cargan en hora y media una vez introducidos en la cajita y en cuanto al receptor bueno pues el receptor dura más siete horas y media según la chuleta y se carga en dos horas así que bueno esa es la autonomía y los tiempos de carga que debéis tener controlados perfectamente para evitar quedaros sin sin batería porque una vez que se agota la batería de lo que es el emisor bueno pues habría que introducirlo en su caja y esperar a que se cargue es decir que no podríamos seguir grabando hasta que esto volviera a cargarse así que hay que tenerlo controlado el concepto de estos micrófonos es poner pues cogemos el receptor con su cable según vaya la tablet toda la cámara lo ponemos en el dispositivo en el cual queramos hacer la grabación y luego nosotros nos ponemos este pequeño emisor en la solapa prendido con su pinza también las personas que lo prefieran como he dicho pueden utilizar un lavalier conectado aquí en el jack vale pero bueno yo en mi caso personalmente para gustos los colores voy a preferir utilizarlo con esto aunque quede aquí y haya personas que les parezca más o menos estético pero a mí los lavaliers luego me empiezan a tirar muchas veces me muevo al final acabo de desconectando los que me ha pasado así que bueno esto cuantos menos cables menos posibilidades para mí de liarlas y como digo podéis poner cualquier la valier de cualquier marca la caja la caja que contiene los emisores ya lo he dicho es un es un estuche de carga pero aparte está imantada es decir que cuando metemos el emisor o los receptores notamos que tiene una adherencia es decir que la caja tira de ellos y los absorbe una chorradilla pero está bien mola porque ves que entran con seguridad por supuesto no hay más que una posición para poner tanto el emisor como los receptores así que no podemos equivocarnos está a prueba de tontos o sea vamos a ponerlos siempre bien y se van a cargar lo mejor de todo lo mejor de todo no es que funcionen bien que ahora lo vais a ver sino que es sencillo es súper sencillo es brutalmente fácil utilizar estos micrófonos porque nosotros los tenemos aquí puestos abrimos la caja sacamos el receptor cuando sacamos el receptor se enciende automáticamente vale en cuanto sacamos uno de los emisores con detecta el receptor el emisor y ya sale aquí en el lcd si sacamos el otro emisor pues también a los dos o tres segundos voy hasta se nos conecta aquí al receptor así que sencillo no tiene más no hay que tocar nada no hay que configurar nada no hay que emparejar nada sacarlos y se emparejan automáticamente y luego para guardarlos tampoco hay que apagarlos los metemos en la caja uno aquí otro a su sitio el otro para acá cerramos y ya está están apagados no hay que preocuparse de apagarlos ojo por supuesto si puede pasar que estéis trabajando con algún tipo de configuración y no queráis yo que sé porque va a estar utilizando el micro puesto la cámara durante toda la tarde no vais a grabar toda la tarde pero tampoco queréis guardarlos aquí no pasa nada ahora vamos a hacer la revisión de los dispositivos tanto el receptor como los emisores tienen un botón que nos permite bueno pues si los tenemos fuera y queremos que se apaguen podemos apagarlos y encenderlos desde fuera de la caja también vale así que se puede hacer automáticamente en la caja o bien con el botón que tienen el emisor y los receptores por cierto que se me olvidaba cualquiera de los emisores o el receptor cuando los metamos en el estuche imantado de carga el propio lcd del receptor nos va a mostrar el estado de carga de estos dispositivos así vamos a poder saber si están totalmente cargados o todavía están en proceso de carga y la propia caja también tiene un lcd en la parte frontal que nos muestra si la carga se ha completado vale respecto de los emisores y el receptor haciendo un repaso muy rápido bueno pues tiene el receptor dos diales cada uno de ellos controla uno de los emisores y cada emisor está identificado luego con un código de color que se corresponde con estos dos leds y también con el color que aparece aquí en el lcd frontal son dos colores azules un un poquito más cian que el otro podemos invertir el orden del que aparecen aunque a mí eso me parece irrelevante si pulsamos cualquiera de los diales mutamos lo que es el trans el emisor correspondiente a este dial a ese canal vale y también si giramos la ruedecita lo que hacemos es bueno pues modificar la ganancia de ese emisor y muy importante si mantenemos pulsado tres segundos cualquiera de los diales con mutamos entre los tres modos de grabación mono estéreo y el modo de seguridad que ahora los voy a explicar porque eso sí que es importante tenerlos muy claro en cuanto al receptor bueno pues tiene su pincita destinada a poner el receptor en lo que es la zapata de flash de la cámara o de la caja que podáis tener small rig ya sea una cámara de acción o lo que sea bueno pues lo ponéis la pincita en la zapata de flash el adaptador que tengáis luego tiene el botón de apagado junto al botón de apagado tiene el jack para auriculares es decir que si hay otra persona y quiere monitorizar el audio lo que está escuchándose bueno pues puede poner unos puede ponerse unos auriculares y escuchar lo que está recogiendo el receptor a través de los emisores y a este otro lado el jack para poner el cable ya sea de conexión a la cámara o una tablet o móvil lo que sea y luego los emisores pues más sencillito tienen dos leds aquí uno es el de batería y el otro es el de conexión el código de color que se corresponde con el receptor y luego tienen un botoncito aquí que tiene una doble función en este caso tiene la función si es un solo clic mutea es decir corta el sonido y este emisor no va a emitir no es que sea muy blandito hay que tener cuidado porque nerviosos de estos que se están moviendo todo el rato tocando si demás ojo que como pulses el botón te mutea si no hay audio y no te avisa se vende lcd pero se te puede pasar por alto y no graba sonido así que hay que hacer una cierta presión pero hay que tener cuidado si mantenemos el botón del mute pulsado unos segundos entonces apagamos o encendemos lo que es el propio emisor tiene su pincita que ya he dicho que hay que tener cuidado porque al ser pequeña bueno hay que ponérsela bien para que no cabece y tanto el emisor como el receptor bueno pues tienen aquí lo que son unos pines que son los que hacen bueno pues de conexión con la caja con el estuche para hacer la carga y que sólo se pueden poner en esa posición ya ha dicho que no hay posibilidad de error y una última característica que podría pasar desapercibida en los emisores está en el accesorio en la funda antiviento que es una chorrada puede parecer una chorrada pero es de verdad súper útil porque pues porque en muchos de estos emisores inalámbricos de otras marcas en lo que es la funda antiviento pues se pone se inserta aquí con unos pequeños clips y eso hace que se caigan muy fáciles estas fundas antiviento y las puedas perder y la grabación luego ese viento quede inutilizada en ese caso los chicos de hollyland han articulado una solución súper ingeniosa por lo fácil que es y es hacer en lo que es la funda antiviento han pegado un trozo de plástico con un pivote un pivote que tiene aparte unas hendiduras ahí en unas arandelillas hechas ahí tipo caladas ahí y lo que hace es que esto este pivote de plástico se introduce en el jack donde iría el avaliar entonces si no vamos a utilizar el avaliar si vamos a utilizar el emisor bueno pues entonces cogemos la funda antiviento la ponemos ahí perfectamente en el jack del avaliar y esto queda completamente asegurado esto por más que lo golpee por más que lo golpee esto no se cae de ninguna de las maneras y esto es una gran seguridad porque ir por ahí y saber que aunque corras o hagas lo que sea esto no se va a caer de verdad que la seguridad que da es enorme pasamos ahora a hablar de los modos de grabación de los tres disponibles que son el modo estéreo el modo mono y el modo de seguridad comenzamos con el modo estéreo el modo estéreo no es que lo que haga es grabar en estéreo que escuchemos las cosas por los dos lados no el modo estéreo está destinado a que cuando grabamos con los dos emisores si queremos podemos utilizar el modo estéreo y lo que va a hacer es que el sonido de este emisor se va a ir a un canal y el sonido de este otro emisor se va a ir al otro de tal forma que luego si llevamos este el vídeo con el audio a un programa de edición de vídeo podemos tratar ambos canales los podemos separar y tratarlos por separado es decir que si queremos que una persona de repente no suene pues podemos cortar ese audio podemos subirlo bajarlo censurar lo que queramos bueno pues podemos hacer lo que queramos porque tenemos dos canales independientes que se recogen de esa forma para eso es el modo estéreo ojo cuidado porque si grabamos en modo estéreo con un solo emisor el receptor va a pensar que bueno pues que queremos que este emisor sólo entre por un canal entonces sí que el sonido se iba a grabar en mono así que para grabar solo con un emisor el modo estéreo no vale no hay problema porque si lo hacemos luego pues como compasa con estas grabadoras que muchas graban en mono bueno pues tampoco pasa nada luego duplicarlo estéreo en un programa de edición de vídeo son tres clics pero bueno oye trabajo que nos ahorramos para pasar al siguiente modo mantenemos pulsado tres segundos y en este caso vamos a pasar al modo que se llama el siguiente es en la ruleta el mono el mono que hace no es que grabe en mono y no en estéreo no graba en estéreo lo vamos a escuchar por los dos lados simplemente simplifica es decir que si tenemos los dos emisores bueno pues lo que va a hacer es mezclar el sonido de ambos y lo va a replicar a los dos lados vale no va a haber posibilidad de diferenciarlos es un modo que simplifica y si mantenemos otra vez pulsado tres segundos pasamos al modo st menos 6 decibelios el modo que no es que sea estéreo es el modo safety de seguridad menos 6 decibelios lo que va a hacer ya sea con un emisor o con los dos va a hacer el sonido lo va a mandar todo unido a uno de los canales y en el otro lo va a grabar pero 6 decibelios más bajo de esa forma lo que vamos a poder es tener también dos pistas separadas que las llevamos al programa de grabación y oye pues que si ha habido picos de sonidos saturaciones pues tendríamos esa pista ese lado grabado 6 decibelios más bajo que nos serviría para poder bueno pues trabajar sobre esa pista y desechar la otra que tiene sonidos saturados mi recomendación si vais a querer hacer una entrevista y vais a querer editar ya sabéis que queréis editar el audio por separado o prevéis que puede ser una posibilidad pues os vais al modo estéreo y ya está si no vais a grabar si eso os da de lado pues podéis utilizar el modo mono o el modo safety que oye pues os permite tener esa pista de seguridad cualquiera de los dos lo que más fácil o sea según la según la grabación que vayáis a hacer consejo para grabar el sonido siempre es importante que reduzcamos también en cámara en la cámara que con la que estáis trabajando lo que es la ganancia del audio es decir que no nos limitemos solo en el receptor a bajar la ganancia bajarle la ganancia bastante lo que es en vuestra cámara y luego ya como el lcd tiene también el del receptor tiene aquí lo que son unas barritas de sonido que se activan cuando hablamos al emisor bueno pues bajamos la ganancia en la cámara y luego ya ajustamos a conveniencia la ganancia del emisor que nos vamos a poner aquí vale o con su lavalier de tal forma que estas barritas solo se activen cuando hablamos cuando se escucha nuestra voz que no recojan nada del ambiente vale es lo mejor que podemos hacer para evitar que los micrófonos ya estén cogiendo sonido de ambiente vale y pasamos ya a las pruebas de sonido todas las que he hecho para que veáis todas esas situaciones que os comentaba al principio bueno pues cómo responde lo primero vamos a ver una grabación en el castillo de salvatierra en el cual voy a utilizar el emisor en lavalier me voy a alejar voy a ir volver desaparecer y vais a comprobar en qué momentos hay cortes de frecuencia y ahora os explico el por qué bueno pues aprovechando que me encuentro en el castillo de salvatierra de los barros un lugar increíble al que me he venido pues para hacer fotografía de vía láctea si las nubes no le impiden que parece que la cosa está despejadita pues veré el arco pasar por encima de este precioso castillo voy a grabar blog para youtube y de paso ya que hay un poquito de aire hay algunas ráfagas no un vendaval pero bueno hay aire que va viniendo ahora mismo está está dándome un poquitito de aire bueno pues vamos a aprovechar para hacer las pruebas del holy land lark 150 el pack como ya os he comentado viene con dos emisores y un receptor ahora mismo estoy yo solo así que tengo puesto un emisor conectado al receptor y el receptor a la sony 6400 lo que voy a hacer es moverme un poco por aquí hasta la puerta y luego un poquito hacia la derecha y volveré hacia la cámara en algún momento se puede producir algún corte de señal porque aunque se declare una distancia de 100 metros ya sabemos que estas distancias como con las duraciones de la batería siempre son condiciones optimistas condiciones ideales no es lo mismo irse a 50 metros no darle nunca la espalda al emisor al receptor perdón así que bueno depende de cómo nos situemos si le estamos dando la espalda y no pues puede haber algún tipo de corte según el sitio en el que nos encontremos no obstante bueno pues ya irse a 15 20 30 40 metros me parece mucha distancia y yo personalmente es algo que no voy a estar realizando pues cuando grabe en ciudad desde luego nunca porque no sea que te vayas de 30 metros si alguien llegue coja tú coja tu cámara y tu trípode y se largue y en paisaje pues realmente a ver yo no suelo dejar la cámara a tomar por saco estoy más o menos cerca 5 6 7 10 metros no más lejos porque si no se te ve en miniatura así que bueno pero vamos a hacer la prueba y en este caso lo vamos a hacer primero hablándole lo que es a la petaquita al emisor con el gato muerto por supuesto con el dead cat este peluchito que es fundamental que lo utilicemos siempre no sólo porque haya un poquito de aire aunque no haya aire vosotros de verdad siempre ponerlo porque en algún momento puede haber una ráfaga y a lo mejor algo que vais a decir en ese momento no se escucha cuando quitamos esto cualquier otro tipo de sonido se puede colar el ráfagas de aire y es mejor que lo pongamos aunque sea a lo mejor un poquito menos estético así que nada me voy andando hacia lo que es la me voy andando hacia lo que es la la puerta del castillo que por cierto yo pensaba que aquí me habían dicho que esto no estaba nuestra vida lo que pensaba pero sí sí está habitado está habitado de hecho la entrada mujer con un patrón una mujer respecto extranjero le he comentado y se ha metido abierto la puerta del castillo que es un vive aquí de verdad no me ha engañado y bueno pues me ha explicado que sí sí que ya vive aquí y que vive aquí durante durante todo el año aquí estoy hablando ya directamente hacia el hacia lo que es el receptor estaré 70 metros más o menos no calculo bien yo soy muy malo calculando como con las edades soy muy malo calculando edades y distancias así que no sé pero estoy lejos bastante lejos de la cámara y me voy a venir ahora lo que es hacia la zona de la izquierda la izquierda a mí ahora mismo la derecha por supuesto posiblemente me vais a perder de vista no me voy a venir más a lo que es la parte del extremo del castillo porque hay una valla vuelvo y ahora ya de nuevo estaría entre comillas mirando al emisor aunque casi no veo la cámara pero bueno y de paso viene bien porque ahora mismo me está incidiendo bastante viento ahora sí me está incidiendo bastante viento en el pecho así que ya de paso pues aprovechamos para ver lo que es la eficacia del peluchito este del gato muerto vale así que nada lo que vamos a hacer ahora es hacer la prueba con el lavalier incorporado en la valier que trae el lavalier que trae la el pack junto con cada uno de los emisores ya sabéis que hay también un lavalier extra por si bueno pues hay personas que no quieran utilizarlo quitamos la pinza por supuesto según hay que tener cuidado porque ya lo comentado o creo que lo comentado que al ser un emisor tan pequeñito la pinza hace que a veces caiga un poquito vale es uno de los defectos al ser tan pequeño la pinza no tiene mucho recorrido y al no tener mucho recorrido de la pinza es tendente a que esto pueda caer un poco si esto cae mucho lo que pasa ya no sé el problema que sea estético es que el sonido va a ser peor que si lo tenemos hacia nosotros hablando directamente el emisor que está aquí arriba del micrófono del emisor está aquí arriba bueno pues entonces va a ser siempre mejor que intentemos que se mantenga lo más directo hacia nosotros que no caiga demasiado vale así que bueno lo que voy a hacer ahora por cierto fijaos lo que os decía la ventaja de que el emisor el peluche que se pone del emisor está muy bien sujeto y esto no se cae esto es una garantía de que no lo vas a perder por el camino aunque andes aunque te muevas esto no se va a caer bueno pues voy a coger por aquí está en la valier aquí aquí tengo aquí tengo el la valier en la valier de uno de los dos que viene y lo que voy a hacer es quitar quito el peluche y en el en el jack que se ha liberado vale donde va el peluche en ese jack he conectado lo que es el la valier y ahora ya le hablo directamente a la valier vale no ha modificado la ganancia con respecto a cómo tenía no ha modificado la ganancia con respecto a cómo lo tenía así que bueno me lo voy a orientar un poco hacia arriba a ver así así no ha modificado la ganancia como decía con respecto al emisor así que bueno estaréis viendo qué diferencias de sonido tanto de calidad como de volumen puede haber a uno les gustará más hablar con el emisor directamente puesto aquí que es mi caso yo voy a preferir utilizar el emisor y otros y otros preferirán utilizar el la valier ojo con el avalier porque el la valier tiene una espumita una espumita una espumita que es bastante bastante más fin entonces esta espuma no va a aislar tanto del viento como si lo hace este gato muerto que va a proteger bastante más de las ráfagas que pueda haber si vais a utilizar mucho el la valier yo sí que os recomendaría que compraréis aparte un pequeño gato muerto de estos un pequeño peluche de los que venden que valen un euro los compras en al expreso por ahí valen una bolsita con un par de ellos nos vale dos o tres euros y va a tener más resistencia que siempre una espumilla de estas que algo hace pero no tanto vale como habéis podido comprobar el sonido es bueno tanto con el propio emisor como con el la valier pero cuando nos alejamos el sonido hay cortes ese sonido yo le pregunto al fabricante oye me parece extraño porque en casa ahora vais a ver otra prueba cuando dejo aquí la cámara y me voy a varias habitaciones más allá pues no hay cortes y sin embargo en la calle en las pruebas que hice pues sí que noté esos cortes al darme la vuelta y al alejarme y me dijo que es normal que estos micrófonos generalmente tienen que mirar hacia cámara pero que aparte si hay viento va a ver los problemas y en el castillo de salvatierra y en la otra prueba que vamos a ver había rafa rafaquillas de viento más en el castillo así que eso al parecer influye ya habéis visto que cuando me doy la vuelta y mira hacia la cámara el sonido vuelve o sea no es un tema de alcance el alcance sí que estaría yo calculo en esos 100 metros más o menos pero ojo que cuando nos separemos y le demos la espalda ahí podemos tener esos cortes especialmente si hay viento en el ambiente la siguiente prueba que vamos a ver es con dos emisores aquí recabe la ayuda de mi amigo daniel viñez caveman ninja bueno pues en gredos bueno pues hicimos este otro test también de alcance con dos emisores bueno pues aquí tengo a daniel viñez caveman ninja que he liado aquí para la prueba de los micrófonos aquí 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 está cada uno tiene puesto el emisor uno de los emisores están los dos exactamente en ocho decibelios modo estéreo y lo que vamos a hacer es hay un poquito de viento verdad hay rafaguillas bueno vamos a ir andando hasta el camino que está ya unos cuánta distancia de los caballos vamos andando y venimos vale ya está vamos hablando y fuera y que se escuche cómo se va hablando pues sí bueno que vamos a tener suerte hoy con la vía bueno yo creo que sí el cielo está completamente despejado joder mira está azulísimo no va a venir ninguna nube nada nada sí y y de la cámara estamos a 80 90 metros por ahí pues eso ahora veremos si ahora que hemos girado y estamos mirando hacia la cámara estaríamos en esos 100 metros más o menos bueno pues a ver si ya se nos escucha estupendo así que cuéntanos algo a mí que se escuche que se escuche que están los dos labores pues nada es algo obviamente no vamos a hacer atardecer porque está estación así pero nada pues casi mejor porque con más calma exploramos la zona y buscamos idios chulos para hoy yo siempre tengo un dilema cuando hay nubes chulas y pues qué hago si hago atardecer hoy está justo para la vía hoy está fácil la decisión y aparte bueno hacemos una una hora azul alguna foto azul esas que luego como ayer en el castillo de salvatierra me paso media hora haciendo una hora azul profunda y luego me da igual porque acabo tirando fotos en el sitio luego después también a un minuto de exposición para atenderlas de noche bueno así que bueno lo importante es llevar toda la información y luego ya elegir en casa y que no sea al revés de nuevo habéis podido comprobar lo mismo el alcance pues muy bien porque estaba a tomar por saco pero el sonido cuando miro hacia la cámara perfecto ahora bien cuando me estoy alejando de espaldas y pueda ver ese poquito de aire ahí podemos tener esos problemas así que hay que tenerlo en cuenta siguiente prueba en este caso con un teléfono móvil cogí mi gorila po del jovi le puse un adaptador para el micrófono le puse el receptor con el cable correspondiente en el jack del teléfono este conector gris e hice esta transmisión fijaos que bien se escucha ahora lo vais a ver es un directo en tweets que se ve fatal por la conexión de montaña pero fijaos qué maravilla poder tener cada uno dan y yo uno de los emisores y hacer una emisión en directo dos personas hablando a la vez con esta calidad y con bastante viento que había tanto admi como a mí cada uno con el emisor sí la verdad que es una maravilla estamos ahí cada uno además que te puedes alejar y se supone que se escucha y aparte y aparte sí sí ya para metros o 30 o escucháis ahí a nadie escucháis hola qué tal qué tal voy a juego con las florecillas de la zona eso lo pensé yo ayer y menos mal que no hay avispas que si no irían todas a mí por aquí dice a ver si se va la mierda sí rafa por aquí dicen me han dicho está pablo ruiz creo también porque a por canarias y le vi poner una historia que hay muchísima calima estos días por allí y salió un anuncio de que yo lo vi en alguien lo dijo que salió incluso las noticias ya lo habéis visto el sonido brutal y había bastante viento y ráfagas durante esa grabación y sonó en todo momento perfecto y luego también bueno pues os voy a poner esta prueba que es con la cámara con la insta 360 pues le puse el receptor en la caja que tengo small rig y bueno yo me puse uno todos los emisores y el otro se lo coloque a mi hija así tú me puedes escuchar te estamos escuchando ahora mismo maría bueno pues por ahí va mi hija cantando toda feliz está ya aproximadamente a unos 50 metros de distancia y vamos a ver en qué punto pierde la conexión esto de momento hay visión hay visión todavía de la bicicleta y ya cuando desaparece por allá el fondo en la zona de la curva pues imagino que perderá la conexión ya del emisor y como yo pensé hay un elefante andando en bicicleta es un elefante como yo pensé con la trompa delante y el rabito detrás y ya para finalizar la última prueba que hice yo creo que la más dura que es grabar sonido en una habitación como ésta sin ningún tipo de tratamiento acústico y luego moverme por toda la casa vamos a ver cómo resultó las últimas dos pruebas que quería realizar son primero una prueba de sonido aquí en el estudio donde yo grabo en esta habitación horrorosa para el tratamiento acústico porque no tengo ningún tipo de paneles acústicos no me dejan ponerlos no tengo alfombras no tengo cortinas no tengo ninguna superficie blanda que absorba ese posible con los rebotes de la voz así que estos son todos superficies duras armario y hay pocas cosas esta habitación está bastante diáfana así que es un lugar horroroso para grabar en cuanto al audio por eso siempre utilizo un micrófono de este tipo un condensador que me pongo muy cerca bueno pues para neutralizar ese eco de la habitación porque estos micrófonos por su patrón bueno depende hay micrófonos de condensador dinámicos tienen diversos patrones pero realmente rechazan tienden a rechazar el sonido de detrás y de los laterales unos más otros menos según el patrón con el que estén construidos pero este tipo de micrófonos como el que tengo ahora mismo un micrófono de estos inalámbricos como son también los micrófonos de solapa los de la balears son micrófonos omnidireccionales que cogen el sonido pues de todo alrededor entonces no son buenos realmente para grabar en situaciones como esta porque están recogiendo el sonido de todos lados y no focalizándose en la voz pero bueno ya estaréis escuchando cómo suena sin ningún tipo de tratamiento del sonido y ojo si vosotros tuvierais algo una habitación un poquito mejor preparada para el sonido como podréis ver en muchos vídeos de youtube muchos youtubers graban directamente con una petaquita de estas así que vosotros pues también lo podríais hacer y luego terminar de mejorar el audio en el procesado vale y finalmente pues para terminar con las pruebas me voy a mover por la casa mientras esto sigue grabando me voy a ir hacia la izquierda al dormitorio principal y luego hacia la derecha hacia lo que es el salón de la casa y voy a salir a la terraza para ver si se producen cortes o no en la señal en un ambiente controlado en el cual ya no hay ráfagas de viento ni nada así que bueno salgo de la habitación me vengo aquí hacia la hacia la izquierda me vengo al dormitorio principal aquí está que se vea que me he ido a otra habitación estoy subiendo y bajando una ventana y estoy sacando la cabeza por la ventana vale bueno pues ahora cojo regreso sobre mis propios pasos estoy aquí estoy aquí vale me voy hacia el otro extremo de la casa me voy a la terraza bueno estoy pasando por el salón abro abro la puerta de la terraza y salgo a la terraza ahora habréis notado una diferencia en el sonido supongo porque ya no estoy en una habitación cerrada estoy pues en una terraza que está parcialmente abierta así que el sonido pues debería mejorar con respecto a lo que es el interior bueno pues regreso al salón cierro la puerta que no se me cuele ninguna paloma que siempre alguna que al vivir en un último siempre alguna que se quiere colar y aquí estoy bueno pues ya diréis si ha habido algún corte o no se ha producido ninguno y nada con esto yo creo que tengo todas las pruebas hechas y una vez dicho todo esto momento de los pros y los contras bueno pues para mí los pros lo primero me encanta esto de la cajita de carga esto es una maravilla esto la caja de carga imantada pequeñita aquí bueno pues está genial y es súper práctico y funciona de maravilla la facilidad de uso la facilidad de uso es brutal eso de sacarlos emparejan automáticamente meterlos y apagan funcionan muy bien y de forma muy sencilla los lcd es tener bueno pues la posibilidad de ajustar la ganancia ver cómo se mueven las barritas del sonido funciona todo genial en ese sentido y el alcance es bueno aunque ojo en determinadas circunstancias como os digo puedo pues si hay esas ráfagas de aire cuidadito al alejarse que pueda haber cortes cuando va a pasar pues no lo sé porque con la bici pues no me pasó con mi hija pero ya habéis visto como en la montaña y en y en el castillo salvatierra hubo cortes cuando me alejaba así que bueno pues con cuidadito que según el sitio a lo mejor pueda ver sus problemas al alejarnos vale contras pues esa es la contra primera para mí pues que según la circunstancia el sonido el aire etcétera pues que se puedan producir esos cortes de frecuencia cuando nos alejamos y no hay visión entre el emisor y el receptor al ser tan pequeños pues ya lo comentado antes no están tan bien balanceados es decir que bueno pues la pinza es pequeñita y eso hace que haya menos superficie para poder pues introducir esto en una sola en una camiseta o lo que sea y eso puede hacer que si no no nos lo colocamos bien pues hay algún tipo de balanceo y que no admite carga por usb es decir que si esto se queda sin batería yo no puedo ponerle un power bank y seguir hablando no no tengo que meterlo en su caja y a esperar hasta que se cargue vale no hay otra opción poco más puedo decir para mí no sé para que no tengan ningún tipo de micros de este tipo me parece una opción fantástica porque te da un todo en uno para cámaras móviles para interior tienes todo y funciona bien y bueno pues eso de forma súper sencilla en fin eso ha sido todo espero que el vídeo os haya gustado por supuesto lo que siempre os digo son mis opiniones pueden ser equivocadas no soy un experto en sonido así que siempre os recomiendo que veáis otras reviews en castellano y también en extra en inglés o en cualquier otro idioma que podáis hablar que os las veáis para tener una opinión fundada y contrastada con más youtubers así que bueno pues espero que si las veis pues que vayan un poco en función de lo que yo os he contado aquí para mí a mí me han gustado y la mejor prueba yo creo es que los voy a utilizar para mí en mis próximos vídeos siempre que graben exteriores pues me vais a ver utilizando estos micrófonos que los voy a utilizar en todas las grabaciones en directos en tweets me van a venir genial para grabar fuera de casa así que creo que mejor mejor prueba no hay de que a mí me han convencido y si a vosotros os han gustado pues ya sabéis a través de los enlaces que hay abajo en la descripción del vídeo de amazon con mi enlace de afiliado ya incluido pues os estaré muy agradecido si los utilizáis para comprarlos y por supuesto muchas gracias a holy land por haber confiado en mí y enviarme estos micrófonos para que los probara y tener la paciencia que yo siempre tardo mucho en hacer reviews bueno pues a que pasaran tres o cuatro semanas y sacara tiempo para hacer los test y grabar este análisis así que nada si os ha gustado el vídeo y si no también me casi se llamar que con el calor que estoy pasando estoy sudando y tengo el mic el tengo aquí el ventilador apagado dejaos el like suscribiros al canal activar la campanita y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo muchas gracias cuidaos mucho y un abrazo